Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Tengan todas y todos muy buenas noches y sean bienvenidos al acto con motivo a la designación y juramentación del Gabinete Ejecutivo. Decreto número 3.464, mediante el cual se designa a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Vicepresidentes Sectoriales, Ministras y Ministros, Ciudadanas y Ciudadanos, Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek Elagzaymi, Vicepresidente Sectorial de Economía y Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, Marleni Contreras, Ministra del Poder Popular de Obras Públicas, Jomana Coteich, Ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, Mayerlin Arias, Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana, Estela Luco, Ministra del Poder Popular para el Turismo, Karil Berto, Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Evelin Vázquez, Ministra del Poder Popular de Atención de Aguas, Dante Rivas, Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Hipólito Abreu, Ministro del Poder Popular para el Transporte, Eduardo Piñate, Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Eric Rangel, Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Dado en Caracas, a los 14 días del mes de junio del año 2018, 208 años de la Independencia, 159 años de la Federación y 19 años de la Revolución Bolivariana, Ejecútese, Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana, Bolivariana de Venezuela. Juramentación por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas noches a toda nuestra patria. Estamos desde el Salón Simón Bolívar, en el acto especial de nombramiento y juramentación de la nueva Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, del Vicepresidente de Economía y de las Ministras y Ministros que he designado el día de hoy en una renovación parcial, necesaria y profunda del Gabinete Ejecutivo. Así que voy a proceder a juramentar a este grupo de venezolanos, de venezolanas, estas 12 designaciones, valga el comentario, me siento muy contento porque de estas 12 designaciones, 7 son mujeres, la mujer al frente. Así debemos lograr hasta que lleguemos al equilibrio de género. Mitad y mitad mujer y hombre, y hasta si es posible, lleguemos al momento en que la gran mayoría de las posiciones de mando de ministros y ministras sean mujeres. Así creo en la mujer, en su poder, en su capacidad administrativa. Y bueno, mucha juventud, con mucha energía, con mucha fuerza. Quiero agradecer de antemano a todos los ministros, compañeros y ministras que estuvieron hasta el día de hoy al frente de estas carteras y dieron el todo por el todo en estos años tan difíciles, complejos, 2017, 2018, por el bien de nuestro pueblo. Esto es una renovación necesaria que va a implicar una nueva dinámica de gobierno y grandes cambios que Venezuela necesita. Vamos a proceder de acuerdo al decreto 3.464, en el cual como presidente de la República Bolivariana de Venezuela he designado a la ciudadana Delsi Rodríguez, nueva vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano Taret El Aysami, nuevo ministro de Industria y Producción Nacional y vicepresidente de la Economía Nacional, a la ciudadana Marleni Contreras Hernández, nueva ministra del Poder Popular para las Obras Públicas, a la ciudadana Yomana Kotex, nueva ministra para el Comercio Exterior y la Inversión Internacional, a la ciudadana Margenlin Arias, nueva ministra de Agricultura Urbana, a la ciudadana Estela Lugo, nueva ministra del Poder Popular para Turismo, a la ciudadana Karil Berto, nueva ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, a la ciudadana Evelyn Vázquez, nueva ministra para el Poder Popular, a la atención del tema de Aguas, ministerio exclusivamente para el desarrollo de la política de agua y el servicio para nuestro pueblo, a el ministro, al ciudadano Dante Rivas, nuevo ministro para la pesca y la acuicultura, a el ciudadano Hipólito Abreu, nuevo ministro del Poder Popular para el Transporte, al ciudadano Eduardo Piñate, nuevo ministro para el proceso social del trabajo, y al ciudadano Eric Rangel, nuevo ministro para el ecosocialismo, juran ustedes asumir con amor y pasión el cumplimiento de las responsabilidades como vicepresidente ejecutivo, vicepresidente de economía, ministros y ministras, en función de cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cumplir y hacer cumplir todos los mandatos de las leyes de la República y llevar adelante el plan de la patria como ley fundamental del desarrollo de la República, juran ustedes servir al pueblo por encima de cualquier circunstancia, defender la independencia nacional y el derecho al desarrollo de nuestra patria, ¿lo juran ustedes? Sí, lo juran ustedes. Si así lo hicieran, que Dios, la patria y el pueblo se los reconozcan, si no, que se los demanden. Quedan ustedes investidos constitucionalmente con los cargos de vicepresidente ejecutiva, vicepresidente de economía, ministros y ministras. Felicidades. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, todos mis parabéns, como dicen en portugués, mis parabéns, mis felicitaciones, como dijeran en España, enhorabuena, en este tiempo de cambios necesarios, tiempos de esperanza, tiempos de compromiso y de lucha, por una Venezuela mejor. Compañeros y compañeras, ministros y ministras, venimos de una tremenda jornada democrática, constitucional, electoral. Cuatro elecciones en línea en los últimos diez meses han marcado un rumbo claro para el país. El 20 de mayo el pueblo habló alto y claro y ha apostado fuerte para continuar la noble misión de la revolución bolivariana. Ahora nos toca a nosotros no fallarle al pueblo, ahora nos toca a nosotros y a nosotras cumplirle. Mujeres. Me siento muy contento de estar designando este ejército de mujeres al frente de tareas fundamentales del país. Me siento muy contento que este grupo de hombres y de mujeres y esta sangre nueva de la juventud que hoy se incorpora al gobierno nos permita ver el horizonte futuro del país con gran compromiso, con gran compromiso. La vicepresidenta ejecutiva que ha designado la doctora Delcy Rodríguez Gómez tiene una gran experiencia como saben ustedes. Fue canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Fue ministra de comunicación de comunicación viene de ser la presidenta de la histórica Asamblea Nacional Constituyente de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Es una mujer de diálogo, de palabra, es una mujer experta en oír y en integrar opiniones. Es una profesional joven de nuestro país de gran compromiso, de gran conocimiento, de gran capacidad. Es una de las lideresas más importantes y capaces de la revolución bolivariana que se ha levantado a la luz del pensamiento y del ejemplo de nuestro comandante Chávez y a la luz del compromiso de estos años complejos, difíciles, de estos cinco años. Yo quiero agradecerle su labor al frente de la Asamblea Nacional Constituyente a nombre de todo el pueblo de Venezuela. Gracias, compañera doctora Delcy Rodríguez Gómez. Hoy se despidió por ahora porque los constituyentes son constituyentes que han recibido el permiso de la Asamblea Nacional Constituyente para venir a cumplir funciones. Así está nuestro compañero Aristóbulo Isturi prestado por la Asamblea Nacional Constituyente cumpliendo funciones fundamentales. Así nos prestaron nuevamente a la compañera Iris Varela la Foforito quien está entre nosotros con permiso especial de la Asamblea Constituyente y hoy se incorporan al gobierno dos constituyentes la doctora Delcy Rodríguez y el profesor Eduardo Peñate. También está la compañera Loa Núñez ministra de Pueblos Indígenas prestada de la Asamblea Nacional Constituyente. Traen el espíritu renovador transformador revolucionario de la Asamblea Nacional Constituyente. Le he dado tareas muy especiales específicas a la nueva vicepresidenta ejecutiva. Quiero agradecer de manera muy especial la lealtad, el trabajo, el sacrificio y la capacidad demostrada por el compañero Tarek El-Aizami. Gracias compañero. Sucra. Sucra. Quien entrega victoriosa la vicepresidencia ejecutiva. Le tocó cumplir una jornada compleja, dura, embaraquetarse, contra la conspiración, la guarimba, la violencia, la agresión externa. Fue víctima de ilegales e inmorales sanciones del imperialismo norteamericano y más allá. Pero ahí se mantuvo siempre con su serenidad, con su firmeza, con su sonrisa, su capacidad de trabajo, su optimismo revolucionario, trabajando, trabajando. Cumplió misiones muy importantes, una muy importante que venía cumpliendo a tiempo parcial. Era la asunción de las tareas económicas junto al compañero Castro Soteldo que quiero agradecerle su función integradora en la vicepresidencia económica, compañero Castro Soteldo. Ahora 100% producción de tierra. Estuve viendo un programa muy bueno, buenísimo, ayer en la mañana, la crianza de avestruz por un portugués y una venezolana, un matrimonio de un portugués, no sé cómo es que se llama, ¿y el portugués? Juan Carlos, Juan Carlos Oliveira y la otra una señora, una muchacha que estudió con Ricardo Menéndez en la universidad de crianza de avestruces. Un avestruz te puede dar en el año hasta 20 huevos, 20 crías y te produce hasta 100 kilos de carne a los 7 meses la cría del avestruz. Miren todas las oportunidades que tiene Venezuela para que logremos lo que vamos a lograr, la Venezuela potencia, la Venezuela recuperada, la Venezuela próspera. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr y ustedes se acordarán de mí. Estos años duros de combate se acordarán y nos sentiremos felices y orgullosos cuando vayamos pasando este tiempo y logrando este momento especial. Bueno, le he dado instrucciones precisas a la nueva vicepresidenta ejecutiva, compañera. En primer lugar, primera tarea es el diálogo nacional, la reconciliación, la paz nacional. A todos los actores sociales, económicos y políticos, aquí tienen una vicepresidenta para el diálogo, la reconciliación, el entendimiento y la paz. Una gran tarea del Estado, con apoyo internacional, todo el que nos quiera apoyar al diálogo nacional, bienvenido. Segunda gran tarea, la eficacia en el gobierno. Vamos a establecer un sistema de medición por resultado, ministro por ministro, resultado, meta, resultado esperado, resultado obtenido. Por mes, a final de mes, cierre de cuenta, en cada una de las áreas de trabajo, de acuerdo a los objetivos, a la estrategia, a las metas, para ser un gobierno altísimamente eficaz, romper con el minimalismo, ir a hacer el logro de los grandes objetivos, a maximalismo, diría yo. Lo nuevo, hay que ir a un nuevo comienzo, en la eficacia, en la eficiencia, en la atención del pueblo. Los ministros y las ministras tienen que ser para ir a buscar problemas, no para buscarle problemas a la gente en la calle, para pelear, no, para buscar los problemas de nuestro pueblo, en cada área, y buscar las soluciones, y parir las soluciones, enamorarse de las soluciones junto al pueblo, poder popular, muy importante. Es la segunda gran tarea que he ordenado a la nueva vicepresidenta ejecutiva, la eficacia, el sistema de eficacia y conducción interna para el logro de objetivos. La tercera gran tarea es la defensa de Venezuela a nivel internacional, con toda su experiencia como canciller. Es una de las grandes tareas, es una de las líneas estratégicas, la quinta línea estratégica que lancé en la Asamblea Nacional Constituyente, la defensa de Venezuela frente a las agresiones imperiales de los Estados Unidos, frente a las agresiones de la derecha oligárquica del continente, la defensa de Venezuela y su derecho a la independencia, a la prosperidad, al crecimiento, a la paz, a la tranquilidad. Es la tercera línea que he lanzado con mucha fuerza. La cuarta, los servicios públicos. Ella es experta en el tema de los servicios públicos, debe saber Venezuela. Es experta en el tema de los desechos sólidos y del ambiente, de la basura. Te voy designando un nuevo ministro, Erick Rangel, joven, experto, ambientalista, con experiencia universitaria y a nivel internacional de los movimientos ambientalistas. Vamos a buscar el mejor apoyo mundial para atender y resolver esos temas. igualmente el tema del agua. Estamos designando a una profesional venezolana experta en el tema del agua, Evelyn Vázquez, para que venga con toda su experiencia y una generación de profesionales, venga con un espíritu de trabajo de construcción. El tema del transporte público. Ya le he dicho a Hipólito Abreu, nuevo ministro, este joven muchacho que viene de ser presidente del instituto de ferrocarriles, el IFE, viene de la clase obrera, vamos Hipólito, a resolver todos estos temas, a retomar la misión transporte con mucha fuerza, a hablar clara con con todos los sistemas de carrito por puesto, a todo, vamos a establecer una alianza fuerte de trabajo y que los que estén conspirando abandonen la conspiración. Vamos a trabajar con los alcaldes, las alcaldesas, y le he encargado a la vicepresidencia, la nueva vicepresidenta ejecutiva, el tema de los servicios públicos, de manera personal, coordinar y apoyar a los ministros y ministras, con mucha fuerza, todo el tema de los servicios públicos de nuestro pueblo. Igualmente, decidí nombrar y crear un nuevo ministerio de la producción, de la industria y la producción. Ahí he designado a Taret el Aizame, cuadro de la revolución, hombre eficiente, trabajador, que se ha vuelto un conocedor profundo de los sistemas de guerra económica y de la nueva economía. Tienen sus manos los instrumentos de la agenda económica bolivariana, los 15 motores. Tienen sus manos la gran misión de abastecimiento soberano. Tienen sus manos el despliegue y el desarrollo del petro. Hay muy buenos anuncios sobre eso para estos días que vienen, de logros, avances en el tema del petro. Hoy se instaló una conferencia mundial de apoyo económico a Venezuela. Han venido más de 60 expertos económicos y financieros del mundo, del mundo entero, y se ha desarrollado la primera jornada del día de hoy. Mañana yo voy a recibir a todos los asistentes que han venido de tres continentes y recibir sus propuestas en materia fiscal, tributaria, cambiaria, en materia monetaria. Han quedado impresionados con la idea del petro, muy impresionados. Y yo soy muy optimista, compañero Tarep, porque estamos encontrando, encontrando ahora sí, el camino para una gran revolución económica productiva que genere en el país estabilidad, protección, tranquilidad, prosperidad a nuestro pueblo. Es muy importante esto. Confío en que, bueno, con este instrumento avancemos. Le he dado la orden expresa como jefe de la economía de hacer una reestructuración total y a fondo de todas las empresas del Estado, desde las empresas básicas hasta las 720 empresas que tiene el Estado a nivel nacional. Una reestructuración total, integral, una ingeniería de procesos global, una redefinición de los mandos, un nuevo sistema de cultura empresarial y de modelo de gestión. Tenemos las ideas claras, tenemos el diagnóstico claro, vicepresidente de planificación, compañeros, vamos a fondo, vamos a fondo, pido el apoyo de toda la clase obrera, pido el apoyo de los profesionales, de todas las empresas públicas, socialistas, del Estado, para nosotros lograr convertir todas esas industrias en motores productivos, regionales, nacionales y sectoriales. son muchas tareas, ya habrá tiempo para activarlas y explicarlas, en ese orden, acostumbrémonos al método de activar, avanzar y explicar bien, para vencer la guerra económica que le han tenido a nuestro pueblo durante todos estos años. Bueno, compañeros, cada uno de ustedes asume su tarea, designado a Marleni Contreras, compañera que ha tenido una gran experiencia de gestión para activar el turismo nacional y activar el camino del turismo internacional para Venezuela. Verdaderamente, con Marleni por primera vez tuvimos un ministerio de turismo, nunca había asistido, era fracaso tras fracaso. y con su experiencia le pedí que asumiera una nueva tarea, con su disciplina, su capacidad profesional, su capacidad de exigencia, que es el Ministerio de Obras Públicas, para terminar todas las obras, que ver el cementerio de obras que dejó Debrecht en el país, tenemos que terminarlas todas, trenes, sistema de comunicación, el plan, gran plan de obras, actualízalo, le agradezco al compañero Salazar Cole, ya era nueva responsabilidad, que se dedicó de manera ejemplar a su trabajo, ahora tú tienes que darle un impulso de mayor fortaleza, igualmente agradezco a la profesora Yomana Yomana Kotex, asume el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional, agradezco al compañero Vielma Mora, también va a nuevas responsabilidades, Nosotros tenemos que tener muy claro que Venezuela tiene que avanzar muy rápidamente hacia un sistema de comercio internacional que le genere cuantiosos ingresos en divisas convertibles, en petro, en yuanes, en euros, en dólares, divisas convertibles, que permite equilibrar el mercado de divisas del país y garantizar las inversiones en divisas que el país necesita hacer. Necesitamos un sistema que definitivamente quiebre la corrupción, las corruptelas y los obstáculos para exportar, pero que también cobre lo que tiene que cobrar a los exportadores, los exportadores nos deben mil millones de dólares. Yo he determinado un mecanismo para que nos paguen en petro ya mañana con facilidades y el ministerio debe asumir el cobro directo. Yo quiero firmar un decreto para exceptuar al CENIAT del cobro de esto y sea el ministerio de comercio exterior quien cobre de manera directa los impuestos y todas las regalías e ingresos por exportación directo directo todo tiene que ser directo ministra Yomana todo tiene que ser directo porque donde hay más alcabala hay cortela cero alcabala usted exporta confirmo que exportó págueme el país necesita eso ¿cómo viven los países que no tienen petróleo ni oro? con sus exportaciones exportan un poquito allá un poquito acá y los exportadores le pagan al país y con esos recursos que pagan los exportadores vive el país esto es importante yo lo he repetido mil veces durante todos estos años tenemos que lograrla confío mucho en usted en su capacidad como profesional como mujer y vamos a interactuar para que eso se logre vicepresidente de economía Tarek Aizami igualmente he designado una joven que ha demostrado su capacidad en estos años el plan chamba juvenil de la misión Robert Serra ha tenido experiencias también en el campo de la agricultura creo que con el equipo el movimiento y la fuerza que tiene está mandada a hacer para que el Ministerio de Agricultura Urbana viva una revolución de expansión productiva de trabajo y resultado agradezco al compañero Freddy Bernal tiene nuevas tareas que él sabe cuáles son en el campo del estado Táchira y del occidente del país pero ha llegado la hora Mayerling de que sea la juventud ustedes la juventud de los barrios la juventud de los urbanismos la juventud de las ciudades que asuman la agricultura urbana como una forma de vida mira una gran revolución yo tengo tanta fe en la agricultura urbana como forma de hacer de nuestras ciudades de nuestros barrios de nuestras comunidades lugares mejores para vivir llenos de valores de trabajo de solidaridad de esfuerzo con resultados concretos en donde avanza la agricultura urbana avanza la comuna y hay más felicidad y los vecinos son mejores vecinos y las comunidades son mejores comunidades tengo mucha fe en el trabajo que vas a hacer compañera ministra que usted va a hacer y que el movimiento Robert Serra y el plan Chamba Juvenil se ponga todo a disposición de la nueva y flamante ministra de agricultura urbana Margerlin Aria y vamos a sacudir las comunidades con nuestra fuerza juvenil igualmente la compañera Estela Lugo bien conocida por nuestro país es gobernadora de Falcón ahora ha estado en los últimos meses encargada de la zona especial Insular Miranda ha estado muy cerca de los proyectos turísticos de los Roques estoy seguro que tu nombramiento ha sido muy aplaudido por la comunidad de los Roques primera vez que ganamos unas elecciones en los Roques tiene buena experiencia en el turismo interno en el estado Falcón a nivel del turismo de playa del turismo de aventura y de todos los turismos ahí se ha hecho una gran labor importante la coordinación del ministro saliente con la ministra entrante y si las dos ministras y asuma con mucha fuerza con mucho liderazgo los nuevos proyectos internacionales que ya estamos despuntando y el turismo se convierta como se va a convertir en una gran fuente de ingreso de divisas convertibles de moneda internacional para el país se va a convertir estamos cerca ya del salto mágico estamos cerca del salto mágico para el ingreso si la tortuga el proyecto de la tortuga el proyecto de los Roques el proyecto de Mochima el proyecto de la Gran Sabana de Canaima los hoteles Margarita bueno vamos a ponernos con fuerza Estela confío mucho en ti igualmente he designado como ministra para la mujer y la igualdad de género a la compañera Karilberto Karilberto compañera quien fue gobernadora del estado de Aragua también hasta hace poco fue viceministra de vivienda tiene una gran experiencia en los movimientos sociales gran compromiso una gran capacidad de liderazgo le agradezco a la compañera Blanquecao bueno el esfuerzo de todos estos años llegado el momento de consolidar los grandes proyectos mujeres de la patria queridas mujeres de nuestra amada patria primer lugar la gran misión hogares de la patria vamos a los 6 millones estamos cerca de los 6 millones en Aguará diría uno proteger 6 millones de hogares donde 4 millones 500 mil o más son dirigidos por mujeres proteger a la mujer abuela la mujer madre hogares de la patria tiene que ser un poderosísimo movimiento social de justicia de igualdad de superación de estabilidad en el barrio en la comunidad en la familia es una de las cosas más maravillosas que están en nuestras manos hogares de la patria 6 millones o más digo yo si no fuera por hogares de la patria y los CLAP la guerra económica hubiera hecho estragos en nuestro pueblo hoy por hoy son escudos defensores y tienen que ser el rumbo de avance la protección integral en la educación en la salud en la cultura en la vivienda en el ingreso las tablas de ingreso y apoyo financiero a las 6 millones de familias mantenerlas permanentes que lleguen y protejan a la familia igualmente está el plan de parto humanizado tenemos que idear mecanismos para llegar a las 350 mil barrigonas que están protegidas en parto humanizado ya comienza a avanzar y es algo muy bonito muy bonito Karil comienza a avanzar una nueva visión del embarazo del parto de de la lactancia eso es algo muy hermoso en la cultura humana en la espiritualidad del país estar pendiente del embarazo de la mujer prepararla para un parto humanizado y podemos decir feliz y preparar para la llegada de esa niña y ese niño su lactancia su educación su atención es lo más hermoso que podemos hacer compañera ministra póngase al frente de esas grandes tareas y tienen que ser para todos y todas masivas cuente con todo el apoyo y bueno denle continuidad a los grandes logros que ha obtenido la compañera Blanquecao en esta batalla de estos años igualmente bueno les ratifico toda mi confianza a la nueva ministra de agua Evelyn Beatriz Vázquez Figuera experta en materia de agua a mujer la juventud del frente con todos los planes igualmente al compañero Dante Rivas quien conocido en nuestro país por ser un hombre de trabajo de mucha eficiencia quiero agradecerle al almirante Orlando Maneiro Maneiro por todo su trabajo nuevas responsabilidades le esperan y Dante ha llegado también el momento de que el ministerio de pesca y ecocultura construye un poderoso movimiento social con los pescadores del país la federación el consejo de pescadores traerlos y construir un gran sistema de pesca y distribución porque ¿qué pasa? el sistema de distribución nos lo han penetrado las mafias y el país hace un tremendo esfuerzo nuevo creciente para aumentar la pesca pero la pesca o se queda en alta mar tú sabes tú eres de Margarita o se queda en alta mar compañeros pescadores y pescadoras que me escuchan ustedes saben que no miento o se queda en alta mar y no le llega al pueblo o se le entregan a mafias privadas de intermediarios y llega un precio que es imposible de pagar ladrones roban al pueblo le ponen precios en dólares cuando el pescadito lo agarran ahí en la costa venezolana ¿cuánto cuesta agarrarlo? una rep levantarlo y al levantarlo ya cuesta en dólares sistema de guerra económica que se nos ha impuesto rompa usted eso compañero rompalo creemos los nuevos sistemas de pesca de distribución que le llega al pueblo que le llega al pueblo creemos los nuevos sistemas de distribución Venezuela tiene toda la proteína animal que necesita en esos mares en esos ríos y agarremos con fuerza en labor unitaria conjunta con el ministerio de agricultura urbana para el desarrollo de la acuicultura la piscicultura desarrollarla junto al ministro de agricultura compañero Castro Soteldo mucho lo que se puede hacer mucho aprender a hacer más con menos aprender a hacer las cosas con nuestras manos con nuestras propias manos hacerla junto a los pescadores con los recursos que hay en el ambiente como muy bien muestra siempre su programa Sembrando Patria Castro Soteldo bien lo mostraba en el programa de las avestruces ¿eh? allí Oliveira creó un sistema de alimentos creados por él para sus avestruces y no le pidió dólares a nadie ni se puso a esperar que le llegara el pipote de alimentos de animales él mismo empezó y a combinar y a sembrar moringa y a las matas de mango todo y le creó un alimento combinado rico 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 en fibras y proteínas y ahí tiene sus animalitos no se puso a esperar él creó la solución con el poderoso ministerio de pesca y agricultura que creamos y fundamos en el 2016 hoy podemos dar un gran salto Dante confío en ti tengo gran fe en tu nombramiento para que los equipos den el salto cuantitativo y cualitativo que necesitamos igualmente en Hipólito Abreu vamos a convocar como te digo a la clase obrera del transporte a los trabajadores del transporte hay un poderosísimo movimiento de autobuceros colegas míos taxistas mototaxistas ferrocarrileros trabajadores y trabajadoras vamos a confiar en los trabajadores vamos a ir ordenando el sistema de transporte le hago un llamado a todos los alcaldes y alcaldesas queridos hermanos y hermanas a todos los alcaldes y alcaldesas el transporte público es incumbencia del servicio municipal nosotros regimos las grandes políticas pero son ustedes alcaldes y alcaldesas que en coordinación con nuestro nuevo ministro y los movimientos de transportistas debemos avanzar hacia una política de desarrollo de la misión transporte en una nueva etapa y resolver todos los problemas que hay que resolver no dejemos que el enemigo penetre con su inversión sucia en dólares y esté comprando por aquí comprando por allá para hacernos lo que nos hicieron en el mes de mayo y el 20 de mayo el día de las elecciones un paro de transporte silencioso pagado en dólares o miento fue así por eso yo le pido a los alcaldes y a las alcaldesas ponerse las pilas mi compadre y con el nuevo ministro una nueva etapa de la misión transporte y además atender el servicio de nuestro pueblo que se lo merece Hipólito Abreu joven ministro igualmente Eduardo Piñate compañero quiero agradecerle al ministro Osorio quien continuará al frente de la empresa Yutón dándole duro ahí le he dado nuevas misiones a la empresa Yutón que es la gran esperanza para toda la misión transporte para eso la instalamos quiero agradecer al ministro Néstor Ovalles también bueno el negro Ovalles por todo su empeño he designado al profesor Eduardo Piñate compañero Eduardo Piñate viene de ser presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente muchos años como dirigente sindical magisterial de los maestros y maestras del país profesor graduado del Instituto Pedagógico Universitario de Caracas el Pedagógico de Caracas en el Paraíso ahí lo conocí yo dirigente estudiantil en su época y como presidente de la Comisión Económica de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional Constituyente me hizo llegar un conjunto de documentos oficiales están circulando documentos por ahí firmados por este por aquel que los publica la prensa me parece muy bien el debate sobre el tema de la economía muy sano muy necesario felicito a todos los firmantes de los documentos que andan circulando haciendo propuestas por aquí por allá muy buena la preocupación muchas gracias se los agradezco de verdad verdad yo todos esos documentos los estudio los reviso y con el equipo de compañeros Tarec los estamos estudiando para las políticas activar y tomé la decisión de nombrar a Eduardo Piñate por la visión económica que tiene ustedes me dirán ministro del trabajo sí ministro del trabajo Piñate hay que continuar defendiendo los derechos de la ley del trabajo muy bien hay que continuar firmando todos los contratos colectivos del país aprobado hay que continuar resolviendo los conflictos laborales como el que tiene Mota Domínguez con el sindicato de la electricidad mis hermanos del sindicato vamos a firmar ese contrato vamos a resolverlo no nos pongamos empeñados ahí está bien lo felicito ministro del trabajo siga haciendo eso pero esa no es su labor nada más su labor es ponerse al frente de los consejos productivos de trabajadores los CPT y hacer la revolución económica desde la clase obrera esa es la tarea que yo le entrego a usted ministro Eduardo Piñate por esa tarea se da medido la gran tarea económica de la clase obrera yo le pregunto compañero general en jefe compañero y hermano Vladimir Padrino quien ha estado al frente de la gran misión abastecimiento soberano y le ha tocado como general en jefe ministro de la defensa le ha tocado estar al frente de los CPT Padrino conoce los 720 consejos productivos de trabajadores que hay en el país los conoce porque trabaja con ellos sabe que hacen sus capacidades sus potencialidades la unión cívico militar obrera buscar ahí en los CPT y la clase obrera feliz de estar al lado de la fuerza armada nacional bolivariana que hermosa alianza la clase obrera y la oficialidad de nuestra fuerza armada nacional bolivariana los felicito los felicito compañeros padrinos por esa visión socialista obrerista zamorista hay que continuar así impregnando el ADN de la fuerza armada nacional bolivariana de conciencia obrera de conciencia proletaria de conciencia antiimperialista de identidad de clase la fuerza armada nacional bolivariana tiene que tener una identidad de clase identidad de clase con la oligarquía identidad de clase con el imperialismo y la embajada gringa identidad de clase con los politiqueros no identidad de clase con los humildes con los obreros con las obreras con los trabajadores con los profesionales esa es la identidad de clase que se gesta en la fuerza armada nacional bolivariana compañero piñate usted es teniente de la milicia nacional bolivariana más aún esa es la tarea compañero piñate desde mañana mismo quiero ver el plan junto a nuestro general en jefe y junto al vicepresidente Tarek el plan productivo de los 720 CPT compañero de los CPT le llegó su hora pues tienen ministro póngase al frente con mucha fuerza tengo mucha fe en ustedes compañero igualmente he designado ministro de ecosocialismo al joven cristiano Eric Rangel muchacho que se ha dedicado al ambientalismo al ecosocialismo durante muchos años quiero agradecerle al ministro Velázquez Araguayán el edecano de la lluvia ya tiene una responsabilidad directa que le asigné el día de hoy va a nuevas responsabilidades porque los revolucionarios cumplen en la trinchera que se le pone y en el momento en que son relevados van a cumplir con la misma moral la misma lealtad en nuevas trincheras ha llegado Eric Rangel con su juventud con su fuerza además la fuerza de los movimientos ecosocialistas del país yo tengo una gran fe en los movimientos populares y quiero que en el caso específico del ministerio de ecosocialismo en el caso del tratamiento de los desechos sólidos de la basura en el país de todo lo que es la atención de los parques nacionales y toda la atención del equilibrio ecológico del país de la lucha contra el cambio climático compañero Eric Rangel los movimientos ecosocialistas tengan la primera línea de trabajo la primera línea de batalla usted por favor garantice lo que sea así bueno como decía estamos precisamente en un tiempo de gran compromiso gran compromiso hoy es 14 de junio estamos conmemorando los 90 años del comandante Ernesto Che Guevara felicidades Ernesto Che Guevara 90 años de vida de rebeldía de esperanza de revolución estamos recordando mucho el Che Guevara pensando mucho en su ejemplo 90 años tuvimos la fortuna de poder compartir con el comandante Fidel Castro sus 90 años hoy lo estaba recordando allá en La Habana Cuba en el año 2016 una generación virtuosa de oro de verdad llena de luz que le dejó tanto a América Latina y al mundo quien puede dudar Ernesto Che Guevara es símbolo de rebeldía de cambio revolucionario de esperanza en el mundo entero donde usted vaya si usted va para el Asia si usted va para Europa si va para Estados Unidos si va para América Latina para el mundo árabe no se meta está el rostro del Che no pudieron matarlo no pudieron desaparecerlo el Che el Che hoy es un día especial 14 de junio también cumpleaños nuestra ministra Marlene Contreras felicidades de aquí sale a celebrar o por lo menos una tortica con la familia verdad una tortica y un canto de cumpleaños en familia bueno tenemos mucho trabajo por delante el equipo debe cohesionarse cada vez más tenemos que responderle a nuestro pueblo en todos los campos tenemos que seguir consolidando todas las misiones y grandes misiones le he pedido a todos los ministros en la reunión esta primera reunión del nuevo consejo de ministros y ministras le he pedido un espíritu renovado en los métodos he pedido que se ejecute de inmediato una reestructuración de todos los ministerios del país de P a P como dicen de punta a punta una reestructuración global y asumir asumir el método dinámico de gestión y administración que nos enseñó el comandante Chávez a través de las misiones y grandes misiones revisar a fondo revisar a fondo cada viceministerio tenemos que incorporar en los viceministerios a la juventud profesional de Venezuela ya he recibido una propuesta bien gruesa bien significativa en ese sentido igualmente incorporar a la mujer en la primera línea y cada uno de ustedes con gran autoexigencia revisar todos los planes todos tenemos que cumplir el país compañera vicepresidenta compañeros vicepresidentes compañeros ministros compañeros vicepresidentes de gobierno tenemos que cumplir nuestro pueblo Venezuela tiene toda la esperanza en que este gobierno que ha sido ratificado reelecto renovado el 20 de mayo se ponga al frente de las grandes soluciones concretas prácticas directas directas cero discurso diría un amigo mío una expresión que no puedo decir en cadena hasta ahora cero gamelote cero discurso cero perderé de tiempo a nosotros se nos va a medir por si hay soluciones y resultados o no las hay y la revolución tiene la experiencia la revolución tiene el plan tenemos el plan la estrategia la experiencia el poder la fuerza popular el poder político tenemos esto el poder moral y político que da una constitución que da la soberanía de un pueblo lo tenemos nosotros aquí mira es nuestro lo tenemos todo para poder avanzar y declararnos desde ya compañero en batalla permanente por la victoria económica por la victoria social por la victoria espiritual de nuestro pueblo hoy empezó de manera brillante el mundial de fútbol ayer estuve viendo el programa de Telesur no sé si lo han visto en Telesur a las 10 de la noche de la mano del 10 con Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales desde aquí le envío un saludo a Diego Armando Maradona y el aplauso del pueblo de Venezuela a Víctor Hugo Morales estuve disfrutando del primer programa y no me pierdo el programa de hoy a las 10 de la noche va a ser un mes bonito junio julio bonito porque es el encuentro de todas las culturas del mundo hoy estuve disfrutando el juego de Rusia Arabia Saudita Rusia ganó por goleada 5 a 0 Arabia Saudita jugó bien pero bueno no encontró el camino del gol saludo a Arabia Saudita y al presidente Vladimir Putin que estuvo viendo su juego me imagino muy contento y emocionado porque ha arrancado el mundial de fútbol no pudieron sabotear el mundial de fútbol allí está brillante y el encuentro de los pueblos espero que para el mundial de Qatar nuestra selección la vinotinto consiga el camino de la clasificación ministro Pedro Infante usted se encarga de esa tarea se encarga de esa meta el camino de la clasificación del mundial de Qatar ustedes se imaginan la emoción de tener una selección en el mundial si uno se emociona con los equipos de América Latina bueno les deseo a toda Venezuela que disfruten en casa el mundial de fútbol Rusia 2018 el mundo multipolar Rusia una gran potencia en todos los sentidos demostrando lo bella que es lo grande que es felicidades de aquí a Rusia y al presidente Vladimir Putin con ese mismo espíritu de fe y de confianza en la humanidad de fe y de confianza en nuestra patria yo a ustedes ministros ministras vicepresidentes ejecutivas compañeras vicepresidentes de economía vicepresidentes de gobierno les digo vamos adelante vamos a la búsqueda de nuestro pueblo con mucho amor llénense de la energía de la mirada de la mujer y del hombre humilde llénense de la energía de la juventud que cree y ama este país y vayamos con mucho amor a un nuevo comienzo el nuevo comienzo de la revolución bolivariana fundada por nuestro comandante Chávez tenemos plan tenemos estrategia tenemos liderazgo tenemos el poder suficiente pero lo más grande tenemos el amor por nuestro país para hacerlo grande vayamos pues a ser grande nuestra patria quedan ustedes designados y vayan al trabajo a la batalla le pido todo el apoyo al pueblo de Venezuela para este grupo de hombres y mujeres para su trabajo para ser grande a Venezuela gracias Venezuela buenas noches y digo como siempre hasta la victoria siempre patria venceremos buenas noches Venezuela señoras y señores por su amable asistencia muchas gracias ha concluido el acto ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte 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 sigamos haciendo parte